¡Suscríbete al canal! Espero que esta pregunta sea una broma, ¿no? Pasemos a la siguiente TheHawker me pregunta ¿El partner te da para al menos comprarte unos cascos nuevos? No, no me da el partner para comprarme unos cascos nuevos Simplemente porque cobro demasiado, poquísimo Comparado con lo que tendría que estar ganando Así que estoy haciendo los vídeos como de gratis, ¿sabes? Para que me entengáis Siguiente pregunta de Javier López Ruiz Me pregunta ¿Cuándo volverás a hacer otro torneo? Saludos desde Orihuela Pues saludos desde Orihuela Y saludos para ti, ¿vale, Javier? ¿Y cuándo volver a hacer otro torneo? Pues no lo sé todavía Pero seguramente cuando En plan me falten pocos gameplays O no tengan cosas que hacer Diré, hostia, pues puedo organizar el torneo Y entonces estaría bastante bien Y tendría muchos vídeos Así que nada Siguiente pregunta, Swipe Eh, o sea, siguiente pregunta Swipe me pregunta Eh, ahí van mis tres preguntas Joder, este me ha preguntado tres preguntas en una pregunta Muy bien, eh Ahí van Eh, felicidades por los 10.000 máquinas Eh, gracias Y la primera pregunta de Swipe Me dice ¿Qué sensibilidad usas en el Black Ops 2? La 6 Eh, segunda pregunta de Swipe Dice ¿Va mejor ponerte lo de Daltonic? Daltonicos ¿O es porque te mola a ti? ¿O es porque eres Daltonico? No, no soy Daltonico Yo veo los colores bien O eso es lo que yo creo, ¿vale? Pero me pongo lo de Daltonico Simplemente porque las flechas del UBSAT Lo veo mejor, ¿vale? Son de color naranja Sí, es verdad El color de rojo No tiene ni punto de comparación Los colores rojos Los vivos esos me encantan, ¿sabes? Pero la flecha lo veo mejor con el color naranja, ¿sabes? A ver Y tu tercera pregunta es ¿Podrías hacer serie en que enseñas a ser un buen jugador de Black Ops 2? Eh, Black Ops 2 lleva casi tres años, creo Así que... Lo único que podría decirte Es que miraras como me saco las nucleares Y a partir de ahí, pues... Te fijaras en como me muevo y tal Y que te saques tú... Una nuclear O... Siendo mejor en Black Ops 2 No sé, no sé como decírtelo, ¿vale? Siguiente pregunta David Rodríguez Castro Me pregunta Si no tuvieras esos 100 megas ¿Qué serías en COD y en YouTube? Seguramente tú eres un suscriptor De estos nuevecillos O sea, de hace un par de meses Y es que yo antes tenía 0,5 megas en la Play, ¿vale? Yo me he sacado muchísimas cosas Cuando tenía 0,5 megas en la Play Sí, yo he sentido esto de que voy a dos rayas Voy a tres rayas Sí, fatal Subir a vídeos que me tardan horas y horas en el orden Ah, por cierto, tenía 7 megas con... Con el cable, ¿vale? Pero la Play va por Wi-Fi Y 0,5 megas es lo que me llegaba Me llegaban KBPS O sea, que imagínate Y yo he jugado fatal, ¿sabes? O sea, que a mí me hosteaba un español Podía jugar Pero me hosteaba un Giri O sea, que ya estaba un poco más lejos De la zona donde vivo Y ya no, no, no podía jugar Iba a dos rayas Tres Depende de la conexión que tenía el Giri también, ¿sabes? Siguiente pregunta Eh... Hostia Me habéis preguntado también lo de YouTube Pues me ha ido de puta madre lo YouTube Porque puedo subir doble vídeo diario Si no tuviera 100 megas No podría subir doble vídeo diario Estaríamos flipados, ¿sabes? Siguiente pregunta MiguelGaba14 Me pregunta ¿Manejas cuchillo balístico y Tomahawk? Si es así, echan un beso Madre mía Madre mía El daño que ha hecho Rey Tomahawk Con los uno pa' uno cuchillo, chaval Pfff Estás enfermo ¿Cómo voy a manejar yo eso? Tío No, no me dedico yo A jugar a Blackotos con el cuchillo balístico No, no me dedico yo a eso A ver Siguiente pregunta Eco Yf García me pregunta Si tienes 17 años Y estás haciendo un módulo de grado medio No has hecho No has hecho bachillerato ¿A qué se debe eso? Se debe a que yo directamente No entre bachillerato Dije Yo me saqué la ESO Y dije Va Pues me meto en un ciclo formático Porque yo paso a hacer bachillerato Porque te obligan a hacer unas asignaturas Que las odio ¿Sabes? Simplemente Hacer historia Es muerte ¿Sabes? Yo historia no lo controlo Pero para nada Yo saqué un 5 recuperado Pelado En la ESO Y ahí me quedé ¿Sabes? Dije Ya no puedo más con historia A mí no me entra ni flipando Y encima la lengua Y tal Y no A mí lo que suena bien Son las mates Y cosas así Los numeritos Y me metí en electricidad Que haces unos cálculos Y todo eso Aunque es complicado Es complicado Pero Se orienta más a lo que yo Yo Lo que yo quiero hacer ¿Sabes? Porque es que yo paso a hacer Esas cosas ¿Sabes? A ver Ya está Ya no hay más preguntas ¿Vale? Si queréis déjame una pregunta Déjame en la caja de comentarios En el siguiente vídeo Lo responderé Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo